¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Dame esa mierda! Todos queremos esa mierda, pero... ¡No se puede! ¿Por qué es un puto? ¡Dame esa mierda! 30 segundos, 2 pasadas ¡Trap! La segunda vuelta es... 4, 4 pasadas ¡Ah! Ok ¡Vamos! No me has visto detrás Ya! MSN te quiero ver ¡Nicolas! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suen alerta! La primera se pasa 10, 10, 10 ¿Papá? ¡Suen alerta! ¡Lexy! ¡Uno! Me apoya a todo este pueblo ¡Como te la clav, 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 clav! ¡Más, más, más! ¡Rap, rap, clav! ¡A ver! ¡Hace eso crónico! ¡Parece que estás adelantado! ¡O te veo ante los mejores delinares! ¡Que te sientas retrasado! ¡Rápido! ¡Malditos del hueón! ¡Se martillo toda la mano! ¡Rápido! ¡Malditos te dieron cuatro ventajas! ¡Y lo de regalo! ¡Si tú no quieres encaja los combos! ¡Si tú tú quieres lo hago en el combo! ¡Si tú quieres me meto dentro de tu mente ¡Que es muy correcta y te la corro! ¡Tienes mucha suerte! ¡Date hasta el milen que estaba retirado! ¡Muchas me dijeron que no tengo el nivel! ¡Pero con las cosas que tienes te tengo toda estaciado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Si querrías hacerlo como yo! ¡Si querrías entrenado! ¡Ay! ¡Pero que no me vaya a ganar venado! ¡Si estoy envenado! ¡Ay! ¡Si estaría envenado! ¡Por el vino! ¡Vino, salte al locurado! ¡Ay! 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 ¡Ultima con la última! ¡Qué insuficiente! ¡Pero este no es potente! Lo que gere la nuestra hace el normal. ¡Ay! ¡Bar sparquete! ¡Ay mucha justicia! ¡Pero ya se me Italian pasa por itiado! ¡El Me Poteo ya estáis haciendo mal! ¡Ay! Yo se que tú tienes muchas ganas, pero encerados... ¡Puto retirado! Maneja tu liga que está muy guardado. ¡Arg establish! Como voy a nivel de los vientos... ¡Ay! Digo me Anchieemeal para elbero artista ! Lo que yo tengo es para un experto... Perdón si te sueno así... ¡A la type! La diferencia es que es sombría la noche cuando está oscura. Siendo y creciendo, no te metas iros mi culiao Estoy paseandome a este pollo y si metes todo yo lo voy a dejar golequeado Y esta bien que me quede arrajar con navaja, hermano Si yo apuro combo en los hicos, te reviento el paño ¡Tieeeempo! ¡Mira el paño! ¡Mira lo revienta, coño! Ok, tenemos 4 por 4, 4 pasadas 1 ¿Estamos ready? ¡Mira el paño! 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 ¡Tres, dos, uno! Pensé que PSN no sirve de nada Se exalta mucho en la batalla Ojalá se levantara con la misma energía de su cama No sé si da cara ¡Maldito ya cambiamos la mucama! ¡Mira el paño! 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 ¡No falta! ¡Pero hermano! ¡Esta es la última y ya me basta! ¿Quieres crear un campo de batalla? ¡La bastarda! ¡No crees ni los campos! ¡Mejor empieza a lucharla! ¿Cómo que nos cuesta? ¡Ano! ¡No cuesta! ¡Réplica! ¡Ano! Ok, tenemos decisión dos curados. ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 En clase de réplica tengo formado. Me acabo para regir. ¡Dos por dos, seis pasadas! ¡Señorada! ¡Dos por dos, seis pasadas! ¡La bramita de fuma, por favor! ¡Póngale, cabrón! ¡Puedes pasar cualquier cosa! ¡Puedes pasar cualquier cosa! ¡Más cláveram的! ¡Más cláveram de fuma, gélrón! ¡Una mano arriba que esto va muy bien, pensamos! ¡No hemos matado! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena, crónico! Estais repiando mejor se destaca. Hoy día no tomaste, hoy día no estais de resaca. Éres muy buenas, yo no estoy repiando mejor, cada vez sé que no estoy repiando mi letra. Rapea tus letras, pero esto es freestyle de manera concreta, yo estoy en una hamaca Y de eso estamos hablando, por eso estoy improvisando, así que no sé qué cochezumare vos vas a ir preguntando No te voy a preguntar, esto es lo vacacional y me follo hasta una eslovaca Hasta una eslovaca, pero tú tranquilo que de una, se te destino la Rusia Se te destino la Rusia, pero no la rubia, dame esa lluvia, que yo sé que esto se pescata Y tranquilo que no vaya a detener el río ni su corriente, vos déjala que fluya Vos déjala que fluya, no quiero las frases Tumblr que ocupan las bellacas Sí, no quiero las frases Tumblr, pero gano porque me vean y no me cago de hambre No se cagan de hambre, sale Pastero de Alambre, nadie te saca Obvio que nadie te saca, vos sácala, el igual que las comparte ¿Cómo las voy a compartir? Si las puedo repartir, esta mierda es destaca No nos vamos a compartir tampoco, es mejor, nacimos locos y nos volvimos a comprimir ¡Mierda! ¡Un aplauso! ¡Mierda! 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 ¡A la cuesta, bebé! ¡A la cuesta, bebé! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la réplica! ¡No hay más réplicas! ¡Cuatro por cuatro, cuatro pasados! ¡Bumba! ¡Empieza él, dijo él! ¡Cuatro por cuatro, cuatro pasados, bomba! ¡Empieza él, dijo él! ¡Ve a ese nene que va al baño! ¡Con Jale y a batallar! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Eso es mentira! ¡Ajá! ¡Eso! ¡De este equipo! ¡Vos viste aquí el propósito! ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Sit! 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 ¡Uno! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!